venga aquí los únicos que vamos a empezar a ver si podemos podemos al fin hacer la ruta ya que se nos ha fastidiado la ruta de del río chile y ahora vamos a hacer río verde el caso de hacer río hacer algo de río aquí sí linda que te quiero que te quiero dime dime como no apareció poco vale vale pero ha dicho que vaya más tarde y cómo va ese reloj funciona bien o no claro funciona de maravilla como la dueña de maravilla qué moderna es que bailas dos con los relojes 31 calorías de pocos que habéis visto linda que ve alguna que habrá visto por ahí que tiene la alejandra de pocos me asoma la cabeza pago ¡Vamos! ¿Vamos? ¡No! ¡Y también! ¡Y vos te haces que esto! ¡Y tienes que saber también! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a ir aquí a comer! ¡No, no! ¡A comer ya, eh! ¡Sí, comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Mira que valiente! ¡Qué buen baño! ¡Qué buen baño se están dando! Pepe y Ramón ¡En el Río Lebre! ¡Vamos! 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 ¡Ramón! ¡Yo ahora cuando me termino el volcán me meto ahí! ¡Con esto mismo! ¡No hay igual! ¡O el cartoncillo! ¡Vamos! ¡Está buena, no! ¡Está buena, no! ¡Venga, Loli! ¡Que la buena está fría! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que la buena está fría, Loli! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Que la buena está fría! Está fría o no? ¡Vamos! ¿Cuándo esta yo? ¡Hija! Te está gustando el agua, ¿eh? ¡No me digan que me sentí con el cartón! ¡Vale! ¡Ay, yo ya me quedo! ¡Yo ya me quedo! ¡Yo ya me quedo! ¡No me echas el agua! ¡Ya te digo! Mira, yo no me he ido a Río Chilla, pero este río también está de puta mambo. Por Río Verde. ¡Dónde está! ¡Wow! ¡No me echas el agua! ¡Ah, que me quedo al lado! ¡Dios! ¡Yo ya me quedo! ¡Yoooooh! ¡No! ¡¿Qué ha? ¡Ah, yo ya! ¡Dios! ¡Yo ya está! ¡Suscríbete al canal!